Para agilizar y descongestionar el tráfico vehicular en Avenida Universidad, incorporar las unidades a la prolongación de Francisco Javier Mina en Villahermosa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y la Policía Estatal de Caminos avanzan en los trabajos de adecuación en doble sentido de estabilidad. Diversas cuadrillas de trabajadores realizan la colocación de boyas, la pinta de rayas amarillas y blancas y guarniciones, así como la rehabilitación del puente vehicular que cruza sobre la Avenida Universidad y Francisco Javier Mina, que a partir de este viernes se abrirá la circulación en doble sentido. La adecuación vial en doble sentido, que tiene un avance del 90%, inicia desde el tramo del Hospital de Salud Mental, donde se construyó un retorno hasta la Avenida Adolfo Ruiz Cortines, en donde se colocaron semáforos inteligentes para una mejor circulación vehicular. En tanto, se trabaja en adecuación vial en doble sentido de la prolongación de Francisco Javier Mina, en la zona del Deprimido se colocaron señalizaciones para que los automovilistas circulen con precaución. Los trabajos de pintura, rehabilitación, colocación de boyas y semáforos de la prolongación de mina están a cargo de la empresa particular Chontalpa Señalamientos Viales. Por los trabajos se exhorta a los automovilistas a transitar con precaución, pues por las maniobras hay cierres intermitentes de la vialidad. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT. Noticias TVT.